El ejército de tierra ya es millenial, al menos eso dicen las cifras. El 60% de sus casi 80.000 efectivos nacieron entre 1980 y 2003 y en base a esa estadística el ejército debate sobre la vigencia de algunos de sus valores más arraigados. ¿Deben optar por la tradición o por la adaptación? Esa es la cuestión que centró un reciente simposio celebrado por el ejército que reunió a instituciones castrenses y diversas figuras del ámbito civil. Quizá uno de los rostros más reconocibles fue el de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o los de los periodistas Ángel Espósito y Ana Pastor. También participaron empresarios y diplomáticos. El teniente general Miguel Martín Bernardi, número 2 del ejército, recoge algunas de las reflexiones de aquel encuentro en un artículo publicado en la revista española de defensa y la conclusión es que ese debate entre tradición y adaptación debe seguir adelante y quizá tratar de congeniar ambas partes para que el ejército sea capaz de compartir sus valores con una sociedad en la que, al igual que entre sus filas, cada vez cuenta con una mayor presencia de la generación milenial.